Urge revalorar al ciudadano. GCH. Villahermosa, Tabasco, 6 de agosto de 2012. El empoderamiento de la gente y la participación ciudadana son dos retos cuya resolución, en la actualidad, se vuelve de la mayor importancia y cada vez más urgente. El empoderamiento de la gente lo debemos impulsar desde el Congreso a través de un marco jurídico más dinámico, flexible y más ciudadano. Así lo consideró el diputado electo por Movimiento Ciudadano. Gaspar Córdoba Hernández. Al ser cuestionado por los representantes de los medios de comunicación Córdoba Hernández precisó que respecto al empoderamiento de la gente, es necesario hacer una serie de consideraciones que tienen que ver con la cultura y las prácticas políticas imperantes. Instrumentos como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y sobre todo las candidaturas ciudadanas, son de la mayor relevancia para dar respuesta a los reclamos de la ciudadanía y hacer realidad las aspiraciones de construir una sociedad más igualitaria. Más democrática y justa y sobre todo más armónica, señaló el dirigente de Movimiento Ciudadano. Nosotros planteamos la urgente necesidad de instrumentar una nueva práctica política, un nuevo comportamiento de los ciudadanos y una nueva estrategia de las organizaciones políticas para ganar la confianza ciudadana, es decir necesitamos nuevas estrategias y nuevas prácticas para conquistar la confianza ciudadana. Porque si no somos capaces de revalorar al ciudadano, si no somos capaces de mover conciencias a través de propuestas claras, asequibles y viables, poco estaremos aportando al cambio democrático, dijo el dirigente.